Hacen movilizaciones por plataformas políticas, afectan los ingresos del transporte público y anuncian por ello realizarán movilizaciones para garantizar el trabajo de este sector. Nosotros queremos decirles claramente que en caso de que se siga, hemos apaciguado a los ánimos caldeados del día de ayer de los compañeros dirigentes que han venido totalmente molestos por la actitud que se está asumiendo con nuestros compañeros y bueno, hemos dado, estamos pidiendo de que se pacifique este tema, se busque una solución. Creo que el presidente Evo Morales ya ha planteado una fiscalización junto a los organismos internacionales y creo que ni eso se está tomando en cuenta y el perjuicio para los compañeros es primero que están con entidades bancarias, también el tema de lo que es el tema de la tributación. El banco no va a esperar que el conductor explique de que hay un conflicto y no se va a pagar, en el banco se paga igual, están de por medio también las familias y lo que estamos exigiendo es que se respete el derecho al trabajo, respetamos mucho la posición que se está seguramente asumiendo pero no compartimos de que se nos quiera echar la culpa a los choferes como si fuéramos los responsables de este conflicto que se está llevando en el país, en nuestra querida Bolivia. Gracias.